Es una introducción al e-commerce, qué tipo de plataformas puedes necesitar, depende del negocio que tengas, cómo decidir la plataforma que funciona, evolución del e-commerce, cómo la parte de e-commerce mobile es súper importante y luego hay diferentes workshops que están orientados a crear una tienda e-commerce en dos días. Hoy empezamos desde decidir el concepto de nuestro público objetivo y vamos a ir haciendo en seis sesiones cuando vamos a lanzar una tienda completa en la que hemos creado anuncios para traer tráfico a la tienda en el que cualquier persona va a poder comprar nuestros productos. Vamos a utilizar Shopify por la comodidad y la sencillez y vamos a utilizar un modelo de dropshipping. Utilizamos un proveedor que podemos directamente enviarle los diseños que queremos, qué tipo de producto y a dónde hay que enviarlo. ¡Gracias!